Mercedes Gloria Salguero Gross nació en Santa Ana el 24 de septiembre de 1941, proveniente de familia dedicada a la caficultura, nunca se casó, tampoco tuvo hijos. Sus inicios en la política datan de 1982. Doña Gloria, como se le conocía, se convirtió en la segunda presidenta de la Asamblea Legislativa en el periodo 1994-1997. Fue miembro fundador y presidenta de ARENA. También fungió como secretaria del primer órgano de Estado en la Constituyente. Siendo presidenta de la Asamblea Legislativa, eliminó la llamada partida secreta, lo que le llevó a ser criticada hasta por su mismo instituto político. Durante su gestión, los diputados ya no gozaron de la franquicia de importación. Gloria Salguero Gross era considerada una líder que luchó por la inclusión de la mujer en la política del país. Dentro de su currículum figura el haberse desempeñado como presidenta de la Fundación Democracia, Paz, Progreso y Libertad, encargada de Asuntos Políticos del COENA, diputada del Parlamento Centroamericano, vicepresidenta del Parlamento Latinoamericano, comisionada presidencial en la gestión del expresidente de la República, Elías Antonio Saca. Además, se desempeñó como coordinadora de la Comisión Nacional de Desarrollo Local y coordinadora de la Comisión Nacional para el Desarrollo Laboral. El 11 de junio de 2010 fue nombrada hija meritísima de El Salvador por la Honorable Asamblea Legislativa en reconocimiento a su larga trayectoria política de más de 30 años. Fue su experiencia que la llevó en 2012 a solicitar a su partido ARENA ser candidata a la presidencia de la República para el periodo 2014-2019. Sin embargo, el 20 de agosto de ese mismo año, el partido opositor eligió a Norman Quijano como su candidato. Este 1 de noviembre de 2015 se apagó la luz de una gran mujer, una marcada trayectoria que no solo puso al descubierto su pasión por la política, sino su sensibilidad y solidaridad hacia los demás. Que en paz descanse Mercedes Gloria Salguero Gross. Este es un reporte de Claudia Cusco.